muy buenas a todos amiguitos del sabor continúo con la cata de los aromas que me mandaron de alfa flavor y ahora vamos a ver lemon lo tengo un 3% de aroma en un bote de 10.000 litros a una base 30 vg 70 vg y con más de 3 meses de maceración vale voy a hacer la cata con el yo y el capo el conker y el kinemtl vale en el kinemtl hay una resistencia chinorri vale el algodón de secado vale lleva este algodón el baño y el delifis vale me está dando un valor de resistencia es 0 35 y voy a operar a 40 vatíos bueno que nos dice el fabricante sobre este lemon de de flabora nos dice que es el sabor dulce del limón que se puede utilizar como sabor al limón sabor cítrico del limón vale o como el sabor que deja la cáscara del limón vale es un limón según ellos un limón dulce l l guau huele a limón pero no es él me huele más como a la peladura o ralladura de la piel del limón que al propio limón limón vale voy a echarme una gotita la tengo aquí es un limón súper dulce me recuerda mucho al sicilian al limón siciliano que es como más dulce pero esto es todavía mucho más dulce toca probarlo pues venga que nos vamos para atrás y nos va pegamos va por ustedes limón dulce guau como está madre mía tiene un pelín de acidez pero al final de la calada me deja ese pelín de acidez pero es un sabor un limón dulce más que el limón sería la ralladura de la piel de limón sabor de limón dulce guau 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 gu Si estáis buscando un limón dulce Os digo que este es limón Pero dulce o dulce Este os va a encantar Si sois Amantes del limón Pero del limón dulce Esto os digo que os va a gustar Tiene el sabor del limón Tiene ese poquito de acidez Ese poquito cítrico Que tiene el limón Bueno que tiene este limón Vamos Tiene bastante dulzor Lo que es el sabor Tira más a la parte de La peladura del limón De la piel del limón Más que al propio limón Por eso os digo que me recuerda Al Sicilian Al limón siciliano Que es mucho más dulce Que el limón El limón normal Y está brutal Pero brutal Lo juntas Con Por ejemplo Con Una galleta Al ser ya dulcecito Lo juntas con un sugar cookie O con una galleta Con un cookie O incluso Podéis haceros Una crema de limón O un melengue de limón Vale Y no hace No hace falta Ni que le pongáis Su ítem Vale Porque ya tiene ese dulzor Tremendo De verdad Tremendo En serio Tremendo Este De los mejores Sabores al limón Que he probado Vale O sea no es broma Que este tremendo Quiero darle las gracias A Alfa Flavor Vale Por enviarme Estos Aromas Para hacer las catas Y nada De verdad Estos aromas Cada día me están gustando Más esta marca de aroma Ya ha entrado En mi top De preferidos Tremendo Gracias por ver el video